Y lo primero es que le voy a decir al güey que preguntó este del fracaso, que está haciendo la pregunta muy equivocada. El negocio tiene que fracasar. O sea, otra vez, la gente está volteando a ver fracaso de un lado, éxito del otro. Y yo lo veo al revés. Yo lo que veo es que fracaso es una estación de tren antes para la del éxito. O sea, cuando yo hice el curso de 150 dólares, yo perdí dinero. ¿Lo hubieras considerado un fracaso eso? O sea, ¿cómo lo catalogamos? Tranquilamente podría haber sido un fracaso, por supuesto. Si agarras una lupa, exacto, si agarras una lupa de negocios a nivel financiero, dices, oye, fracasaste. Entonces, ese fracaso repetitivo es el que me permitió a mí tener la capacidad de aprender esos modelos que después se volvieron rentables. Entonces, fracaso es la etapa previa. Fracaso es la estación de tren antes. Ahora que se suban al subte, como dicen ustedes, es la estación antes de llegar a la del éxito. Ahora, ¿cómo defino el éxito yo? Es una suma para mí, o más bien, ¿cuáles son las, de dónde proviene el éxito yo? Para mí es una suma de varias inteligencias. La inteligencia tradicional, que es el IQ, que ese hay que reconocerlo, o sea, sí tiene un valor en el mercado, sin duda. Ese tiene un valor que te va a llevar más fácil al éxito. Pero luego viene la segunda, que es la, que para mí hoy es la más importante, que es PQ, que quiere decir Persistent Coefficient, qué tan persistente eres al fracaso, qué tanto aguantas. Y luego viene la tercera inteligencia, que es EQ, que es inteligencia emocional. Porque si no tienes inteligencia emocional para manejar un equipo, de nada sirven las otras dos inteligencias, ¿no? Entonces esa es la tercera. Y luego la cuarta, de la que estoy hablando ahorita, la cuarta inteligencia emocional, es la TQ. Technology Coefficient. ¿Qué tan realmente, qué tanto adoptas nuevas tecnologías al punto de seguir volteando hacia adelante? Tú combinas esas cuatro inteligencias, IQ, PQ, EQ, TQ, y te aseguro que te espera una vida llena, llena de éxito. ¡Pq! ¡P L